Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más, que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Viene calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí Ven a cantar Gira la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, en calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, feliz Navidad, bien calor y hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! 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 que ya está aquí la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad.